No me dijeron que pagaran por lo que haces y borras a joder a los demás No me dijeron que pagaran por lo que haces y borras a joder a los demás No me dijeron que pagaran por lo que haces y borras a joder a los demás No me dijeron que pagaran por lo que haces y borras a joder a los demás No me dijeron que pagaran por lo que haces y borras a joder a los demás No me dijeron que pagaran por lo que haces y borras a joder a los demás No me dijeron que pagaran por lo que haces y borras a joder a los demás No me dijeron que pagaran por lo que haces y borras a joder a los demás No me dijeron que pagaran por lo que haces y borras a joder a los demás No me dijeron que pagaran por lo que haces y borras a joder a los demás ¡Gracias!